Con pacos cunicta y a fuertes aplausos al Todopoderoso Y también con pacos cunicta y a un fuertes aplauso a la familia pastoral Antes de predicar quiero agradecerle a la congregación Número uno por amar al pastor Por obedecer al pastor Por reconocer al pastor Por valorar al pastor Porque a un cochic pertajinki van a celebrar el ministerio de pastoral Este es reconocer Este es valorar Este es priorizar Este es valorar al pastor Este es reconocer la familia pastoral Porque la familia pastoral no solamente fue el pastor el elegido No solamente fue el que Dios lo llamó No solamente el Dios lo investió de poder de autoridad También su esposa y sus hijos Por eso se llama familia pastoral A veces no entendemos Decimos pero no entendemos La familia pastoral La familia pastoral quiere decir Están bajo el manto pastoral o sacerdotal Los Dios que van a bendecir Los Dios que van a bendecir Los Dios que van a bendecir Por cobrar con todo el corazón Porque yo sé que la gracia de Dios está sobre ustedes Por ser obediente Por ser personas que reconoce a valor el ministerio de su pastor Muy bien vamos con la bendita y gloriosa palabra del Señor En el libro de Mateo Un pasaje muy conocido Y quiero leerles Mateo capítulo 24 En el verso número 13 24 13 del libro de Mateo Gloria a Dios Gloria a Dios Muy bien Una hora dicen los hermanos Está bien Un pasaje bien conocido Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Más el que persevere hasta el fin Este será saldo Otra vez Más el que persevere hasta el fin Este será saldo Hermanos Quiero titular este mensaje con la ayuda de Dios Pensando por un futuro Otra vez Pensando Por un futuro ¿Has o vejle? ¿Has o vejle? ¿Hun chomanic? O chirig repiten a la gente y está con pregunta si ven y se va a descubrir a qué chomuní se va a descubrir repiten a la gente y se va a descubrir seguro cuando hay que ver a descubrir futuro futuro quiere decir repiten a la gente después repiten a la gente más adelante repiten a la gente es cierto repiten a la gente futuro pero no hay que chomuní que hay un buen futuro sino también que hay que chomuní que hay un mal futuro pero si hay que chomuní que hay que chomuní que hay que pensar que hay que chomuní que hay un buen futuro y si con el buen futuro número uno una vida bendecida una vida bajo la gracia de Dios una vida bajo la intervención de Dios una vida bajo la gracia de Dios y el buen futuro es la vida eterna allá en los cielos ahora me pregunto están pensando ustedes por ese futuro no hay que chomuní 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 estaba pensando hace unos días atrás porque hace unos años porque hace unos años 16 años 17 años Joven, 18 años Chincamca en el pastorado 22 Y Uchanibre 50 cabal Sobre 51 ¿Quién por él? Tú está a entender que la vida no es nada Por ejemplo La vida no es nada No importa Aunque la vida en este mundo se va a terminar Pero con Cristo hay una vida eterna Que no tiene fin Que no termina Por eso debemos de pensar No importa en este mundo hay luchas No importa en este mundo hay pruebas No importa en este mundo hay críticas No importa en este mundo hay burlas Pero nuestro objetivo Nuestra meta Nuestro anhelo Nuestro propósito Es llegar con el Padre Allá en los cielos Gloria a Dios Por eso con qué razón Nuestros líderes internacionales Nuestros líderes nacionales Nuestros líderes territoriales Regionales, distritales Nuestros líderes internacionales Van disipular la iglesia Van consolidar la iglesia Vida eterna Allá en los cielos Porque este es nuestro mayor deseo El mayor objetivo Lograr la vida eterna Gloria a Dios Pero no hay que decir Pero no hay que pensar No hay que pensar Número uno Cuando no hay que decir Estado En la vida eterna Cuando son los niños Cuando son los niños Delír Esa gente no tiene visión Esa gente no están pensando Por la vida eterna Esa gente no están pensando por un futuro, sino están pensando solo por lo presente por un futuro como regresó cansado y enojado otra vez como regresó Isaú otra vez vamos a repetir como regresó Isaú como está usted cansado y enojado hermanos amados Isaú llegó en la casa cansado y enojado y cabal para preparar comida un guisado rojo ellos congelan las comidas vano tirare cosnac chujernac churra rimul churra 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 manos churra 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 está bien pero bajo condición churra está bien pero se van a aceptar porque son gemelos y como es un costumbre en el antiguo testamento todas las herencias o la mayor parte de las herencias y el último no tu herencia pero mínima parte entonces es la primogenitura que es la oportuna que es la oportuna que es la huichpal entonces es la salud como escucho más tu futuro ya no ya no ya no ya no ya no vendió su herencia Rishka Slik solamente los que están dispiertos y dispiertas ¿por cuánto vendió su herencia? por un plato de comida por una taza de comida vendió su bendición vendió su primogenitura vendió su herencia vendió la gracia que está sobre él ahora me pregunto ¿por qué vendió? no estaba pensando un futuro no estaba pensando lo de adelante por eso mucha gente están vendiendo su bendición por una cerveza salvación por una relación sexual sexual prohibida y que es salvación por una mentira por un engaño mucha gente están vendiendo su bendición su salvación porque no están pensando por un futuro ahora mi pregunta ¿por qué Jacob compró la bendición? porque estaba pensando por un futuro por eso Juguigri Proverbios 23 23 compra la verdad y no la vendas compra la sabiduría pero no la vendas compra la inteligencia pero no la vendas compra la enseñanza pero no la vendas compra la verdad pero no la vendas y la palabra comprar es valorar comprar es estimar comprar es abrazar comprar es amar es apreciar comprar es obedecer no sé que ya gloria a Dios adzikab es es a chupam ribib la chupam la chupam la chupam la chupam Noé Un mundo de gente Desordenadas Un mundo de gente Pervertida Un mundo de gente Perversa Un mundo de gente Separado de Dios Cosas malas de este mundo Pero cuando Mira 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 y arwinak istakniku shirkili y arwinak istakniku shirkili yashki istakniku shkoma arwinak yashki oshwe sakri wani ma yashki kisrino paciencia yanakil yashki waksh pero beratka wakhuna futuro un wen vug kawakwa tawakun arka ijerin ka wil ter kao shat kapir kosh kapir muth mas muchas cosas beratka raqtaj beratka pasar pero acá topante chupan acá tico tic acá van gozar a cara cruz y amén entonces el jacquiri es aún perdón vino hecha su tol ojo una oportunidad entonces entonces y ese hombre su cama va a recibir por eso noe hizo tres cosas cuántas cosas otra vez cuántas cosas número uno le creyó a dios número dos trabajó duramente número tres no se desanimó no recibió el desánimo tres cosas entonces también estos tres puntos estas tres maneras estas tres acciones es importante para lograr un buen futuro cuál es el número uno necesario para nuestra vida para lograr un buen futuro número uno creer creer a quien creer a dios creer su palabra creer su voz hacerle caso no, 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 no lo que sucede transmisión la finca cadena de coro ruinata finca que van danzar y chapa a la gente y yo y yo y yo adornarla adornarla bendición adornarla con decoración un un adorno para decorar las actividades ahora la pregunta ¿es eso una buena práctica? ¿este es bíblico? no, esto es antibíblico por eso por eso para que sí y lo que necesitamos el remedio para esos asuntos para esos desórdenes es un espíritu de discernimiento Gloria a Dios por eso no hay que creer prácticas inventadas ya van a creer lo que la Biblia enseña pero la gente tiene un problema hoy en día no hay que creerlo 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 de aceite esto no es bíblico hermano hombre yo castigo ¿está en la Biblia? no, no está en la Biblia en la Biblia no dice tomar aceite en la Biblia dice ungir con aceite pero en el revés mejor no es ungir sino tomar por eso hoy en día tenemos que levantarnos como hijos de Dios como creyente nosotros tenemos que ser como Noé creer la voz creer la palabra y no creer prácticas falsas creer la bendita y gloriosa palabra construir un arca significa construir seguridad construir seguridad un buen futuro número uno Esta es una seguridad para mí Aunque la gente no valora Aunque la gente crea Isaac Teré Pero si va bien con la palabra Esta es mi seguridad Esto es mi arca Esto es mi seguridad No sé que ya gloria a Dios ¿Cuál es? ¿Qué debo hacer primero? Creer Creer a Dios y creer su palabra Creer sus consejos Hacerle caso Vivir en su palabra Porque mucha gente ya no vive Hermano Más mundanos que el mundano No hay creer No hay obediencia Número tres Número dos Rápidamente Trabajar duro Una persona que tiene visión Tiene meta Para un futuro Para un mejor futuro Está dispuesto En trabajar Chacunem No hay tuviste las cosas malas Me impresiona De un predicador El año que cumplió Evangelio Y la respuesta Es que otro tiempo Encheri caído Enhamaltaj Tiene ocupado En la obra de Dios ¿Cómo está el hombre? Chia ¿Cómo está? Ocupado Otra vez ¿Cómo? ¿Cómo estaba? Otra vez ¿Cómo estaba? ¿Cómo está usted? 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 Por estar desocupado Ya Perocupado ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? Uy Para el lunes Ver Ver Or Ver 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 No hay tiempo, no hay tiempo. Pero, pero, no, pero ¿cuál es la invitación? Hermanos amados, Dios, Si me convirtió la invitación, Evangelizar a las almas, Si me convirtió la invitación, Visitar a los necesitados, Si me convirtió la invitación, Es que para Dios, No hay nada imposible, Ayuno y oración, ¿Qué hacía la mujer? Otra vez, ¿Qué hacía la mujer? Ayuno y oración, Siete años, Y ochenta y cuatro años, De su viudez, Su viudez, Y ochenta y cuatro años, Sirviéndole al Señor, Y siete años más ochenta y cuatro, Rápidamente, Ochenta y cuatro más siete, Noventa y un años, Y más siete años de casado, Y más siete, Veinte años de su adolescencia, O su juventud, De su niñez, Noven, Ciento once años, Pero está dispuesto, Está disponible, Servir al Señor, Porque tiene un buen futuro, Está pensando por un buen futuro, Ya está ahí, Ya está en los treinta y, Treinta y un, Treinta minutos menos dos, Veintiocho, Hermanos amados, ¿Sabes cómo? Por eso, No es, Si no está, Hermano, Con el malach, Ya, Tiene aquí, Hermano, Viene, Ocho personas, Pero al iniciarme, Ocho, Ya, Cinco, Pero después, Ocho, es que preparar material 120 años pero no importaron porque estaban pensando por un buen futuro número 3 con eso voy a terminar no se desanimó entonces la clave número 3 no desanimar me van permitir el desmayo me van permitir el desanimó no desanimó la clave número 4 no desanimar No desmayes, clama al Señor y Él te va a ayudar, clama al Señor, Él extenderá su mano de ayuda, clama al Señor, Él está dispuesto a echarte la mano porque Él es el Todopoderoso y para Él no hay nada imposible. No hay lucha hermano, por eso Pablo Chubich con Cristo somos más que vencedores, no permitir el desánimo, adelante hermano, pastor José, adelante, hermana pastora, adelante, familia pastoral, adelante, con luchas y pruebas, pero no permite el desmayo, porque vienen grandes cosas adelante, grandes riquezas, grandes alegrías y una vida eterna allá en los cielos. Gloria sea al nombre del Señor. Porque Dios recompensa las luchas, recompensa las pruebas. Recompensa todo hermano, por eso la confianza solamente en el Señor. A ti Señor, levantaré mi alma, a ti oh Dios, levantaré mi alma. Oh Dios mío, en ti confío, tengo gozo y sola, a pesar del enemigo, tengo paz. A pesar del enemigo, tengo paz. Enseñame a confiarte Señor, dame fe para confiarte. Oh Dios mío, en ti oh Dios mío, tengo paz. Oh Dios mío, en ti oh Dios mío, tengo paz. Y a tu amor, en ti oh Dios mío, tengo paz. Y a tu amor, tengo paz. Chavir, aumentame la fe Chavir, aumentame la fe Señor, aquí está mi vida Aquí está mi corazón Aquí está Aquí está Dame fuerzas y valor Por favor, mi Jesús Bendice esta familia Y ala aquí fe Creer, hermana, es fe Y chiala un espíritu de trabajo No importa aunque sería duro el trabajo Y ala un espíritu de valor De no desmayar Sino continuo en la marcha Y yo sé que adelante Bendice a la familia pastoral Bendice a todos Los cuerpos y consejos La membresía Organizadores de este evento Patrocinadores Los pastores Los pastores Cantantes, solistas A tu siervo Julián Otoñel Y Widman Camposeco En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús ¡Gracias! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Dios bendiga a mi hermano Santiago Tiquirán Meguía Siervo del Señor ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Con todo el corazón Dios va a Jutebuchija Al siervo del Señor Su esposo y familia Gracias por este privilegio Adelante Siervo del Señor Coordinador del evento Gracias hermano Alexander por el sonido.